El titular de la Secretaría de Gobernación, SEGOV, Alfonso Navarrete Prida se reunió con Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para dar pie a la entrega-recepción de la Estructura de Seguridad Federal. Luego del primer encuentro oficial entre estos dos funcionarios, Navarrete Prida señaló que esta reunión con el equipo que conformará la resurgida Secretaría de Seguridad, y con Alfonso Durazo quien será su titular. Tuvo el propósito de cumplir con la instrucción que ordenó el presidente Enrique Peña para apoyar al próximo gobierno con toda la información, datos y herramientas para que inicien su trabajo. Sigue el minuto a minuto, reunión de AMLO con EMA Bajadores, Nueva Etapa de México, Ebrard señaló además que, fue una reunión productiva y extensa, en donde se presentó de manera concisa la estructura con que se cuenta en gobernación para que trabajen en lo que dijo es un difícil tema de la seguridad, en el país. Por su parte, el próximo secretario de Seguridad Federal, calificó el encuentro como particularmente productivo entre los equipos de Segovia y algunos colaboradores del presidente electo, con el propósito de iniciar de manera específica el proceso de entrega-recepción en lo que respecta a las áreas vinculadas con seguridad. A punto punto recordó que la propuesta del presidente electo López Obrador es atraer las atribuciones de operar la seguridad en el país con las que cuenta actualmente las EGOV serán separadas para promover la creación de la Secretaría de Seguridad. Sobrayó que fue una extraordinaria reunión en la que cada titular vinculado a las responsabilidades de seguridad pública de gobernación, hizo una exposición muy amplia que dejó al equipo de gobierno de transición con un panorama claro del tema, y detalló, sin dar fechas específicas, que vendrán a partir de esta presentación todas las disipaciones que regulan el proceso de entrega-recepción. Durazo consideró que ve de parte de gobernación, en esta reunión, un ánimo de colaboración idéntico al que se tuvo cuando se reunieron con el presidente de la República Enrique Peña, hace unos días en Palacio Nacional. Adelantó además que el proceso de entrega-recepción para la creación de la Secretaría de Seguridad transcurrirá en armonía y en un ánimo de colaboración plena de parte del equipo del secretario de Gobernación, puntualizó.lee más, México Durazo, a favor de la despenalización de la marihuana. ¡Gracias!